Lo que supone la dirección del campus es un trabajo previo de meses, tanto de inscripciones, que es un tema que lleva más la directora del campus como es Marta Fernández, contacto con los entrenadores que van a venir al campus. La parte del tiempo libre la lleva Víctor Sánchez, que es el que se ha comunicado con los chicos que están apoyándolo en la sección de ocio tiempo libre. Respecto al baloncesto, sobre todo preparar el tema de las tecnificaciones, los entrenamientos grupales que se hacen por la mañana, hacer una estimación de cómo vamos a dividir los grupos y de qué forma queremos trabajar a lo largo del campus. Principalmente lo dividimos en dos áreas diferentes, la primera que sería más táctica, que sería por la mañana con grupos de su género y de un nivel similar por jugadores o por jugadoras y por la tarde un trabajo más técnico en el que mezclamos tanto chicos como chicas y los entrenadores proponen diferentes gestos técnicos para desarrollar durante toda la semana con un buen desarrollo metadológico e intentando ayudar a todos los jugadores a crecer, tanto por la mañana como por la tarde. Respecto a los entrenadores, pues hemos configurado un grupo que por una parte a una juventud y sobre todo gente de la localidad o incluso de Castilla y León, tenemos un entrenador de Zamora y la mayoría son de Salamanca y hemos conseguido traer gente de fuera, de gran nivel, aparte de Alberto Miranda que es ayudante de Unicaja, reciente campeón de Copa del Rey, también tenemos a Frankie García que es ayudante de Ozono Global Hyris en el Liga Femenina 1, Carlos Martín que a pesar de ser de Salamanca ha estado los últimos años en la cantera de Valencia Basket y otros entrenadores que configuran un staff con experiencia, con ilusión y con ganas de trabajar por y para los niños. La mejora del campus es progresiva, cada año esta es la séptima edición y a pesar de ser mi primera experiencia como director técnico, soy consciente de que el campus va creciendo exponencialmente tanto en campistas como en la calidad que se le otorga a los niños a nivel de baloncesto. Hemos tenido buenos entrenadores a lo largo de las anteriores ediciones, creo que es algo en lo que vamos mejorando cada día y poder otorgar una experiencia no solo en lo respectivo al aspecto lúdico sino también en cuanto a la mejora del baloncesto y el disfrute dentro de la pista que creemos que también es algo constitutivo de lo que significa un campus de baloncesto.